Con los goles de Luis González, Marvin Chinchilla y David Solano, el ASPUMA demostró ser superior que el municipal de Cotobrús el pasado sábado en el polideportivo de Pérez Celedón. El partido quedó tres goles a uno a favor de los generaleños quienes se mantienen comandando el grupo B con 31 puntos. En el caso del municipal de Cotobrús, el anotador fue Fernelli Beita. Este resultado prácticamente tiene al equipo en la zona de clasificación y les permite seguir su lucha por llegar nuevamente a la primera división. Por ahí nos costó un poquito al principio, pero luego del primer gol creo que el partido se pudo manejar un poquito mejor. Al final creo que pudimos haber anotado más, pero para nosotros lo importante es seguir sumando, seguir defendiendo ese liderato del grupo y el liderato general para posibles cierres en casa en las siguientes llaves y esperar a lo que viene. En realidad nosotros ya prácticamente estábamos clasificados y hoy estamos asegurando más esa clasificación. Vamos a luchar hasta el final por el primer lugar y ahorita seguimos en el primer lugar. Pero sí, decirle a la afición que vale más bien, que uno desea que venga más gente y apoyar al equipo. Yo creo que nosotros hemos hecho méritos propios para ganarnos el cariño realmente de la afición. Sí, siento que tenemos un buen equipo y se reflejó en el marcador. Por ahí tuvimos para meter uno o dos goles más y como usted le dice ahí la puede meter Marvin, yo, Mimo Luis, Gamboa. Y aquí no dependemos de un jugador, sino que dependemos de todo porque esto es una familia y vamos todos por un mismo objetivo que es ser campeones. El próximo partido se disputará este sábado donde esperan sacar también los tres puntos. El próximo partido es contra Barrio México, es sábado, no sé si será por la noche o en la tarde, pero sí es Barrio México el próximo partido. Va a ser un partido interesante. El que saque el resultado prácticamente creo que se asegura el liderato del grupo. Entonces va a ser un partido interesante, aparte de que va a ser el rival que ha mostrado más cosas interesantes en el grupo de nosotros. Mientras tanto, el municipal de Cotobrus ocupa la cuarta posición con 16 puntos. El resultado fue justo porque ellos concretaron, les quedan y las concretan. Nosotros no tenemos un hombre gol, que las opciones que creamos no las concretamos. Sí, nosotros seguimos buscando la clasificación. Sabemos que es muy difícil ya en la otra etapa, pero vamos a ver cómo planteamos los partidos. Vamos a ver con los jugadores que contamos para esa etapa, porque tenemos muchos jugadores con tarjetas, con cuatro tarjetas amarillas. Eso nos va a complicar un poquito, pero bueno, quedan muchos partidos. Vamos a ver si podemos limpiar a esos jugadores de esas tarjetas y comenzar la zona de clasificación con todo el equipo. Los jugadores de Cotobrus saben que la espuma es un fuerte rival, pero también afirman que les faltó en la cancha. Sí, sí, soy uno que el rival era muy fuerte. Desde San Vito venimos confiando en nosotros, pero el profe nos hizo un planteamiento y la verdad no concretamos lo que el profe quiso. Bueno, quedarse con hombres de menos siempre es complicado en un partido de este tipo. Bueno, sí, la verdad, el campo tampoco nos favorece a nosotros porque venimos otra instalación, pero siento que las tarjetas amarillas fueron tontamente, como se dice en buen panameño. Pero no, ahí estamos bien, tratamos de contragolpearlos, pero el equipo se paró bien, la punta es buen equipo. Empezamos bien, teniendo la pelota, tuvimos algunas posibilidades, no las pudimos concretar, por ahí fallamos. Creo que cae muy bien el dicho, el que no las hace, las va a hacer, ¿verdad? Y la tuvimos, la tuvimos, la verdad que la tuvimos, estuvimos jugando bien los primeros 20, 25 minutos, pero nos desconcentramos un poquito y la desconcentración nos llevó a eso, a que el equipo de las pumas nos encimara, nos encimara hasta que nos hizo el gol y ahí nos salimos. Y no, nos falta un poquito más de concentración porque venimos haciendo las cosas bien, pero nos falta concentración. Ahora las pumas esperan seguir con la buena racha para llegar nuevamente a la máxima categoría.